Vamos a olvidarnos de la hora que es. Vamos a imaginar que es de noche y que estábamos en la discoteca. Que a lo mejor discoteca ya sonó de rucas así como yo. ¿Cómo dicen? Antro, nightclub, ¿cómo dicen normalmente? El club, el club, ok. Vamos a imaginar que estábamos en el club y estaba lleno de hombres. Van a tener que echarle mucha imaginación si voltean para ese lado. Pero no se preocupen, yo les tengo una sorpresa. Lo que sí me preocuparía es que le sucediera como le sucedió a una amiga mía, comadre. ¡Ay! Que le llama al novio y le dice, hola mi amor, ¿dónde estás? Ay, en la casa, ya a punto de dormirme. Y tú, en el nightclub, justo detrás de ti, infeliz. ¿Eh? Así que abusadillos desde chiquillos. Muchachas, ya que estamos en el nightclub y claramente no tienen novio, por eso están aquí y no importan. No hay que llamarle a ningún infeliz méndigo de... ya olvidemos esa parte. Lo que sí les voy a decir es que les traje... Miren. ¡Seis! ¡Cuántos triformantes! ¡Seis! ¡Ay! ¡Seis buenotes, buenotes, buenotes! Para decirles profesionales. PERTENECEN AL GRUPO DE SEXY SCORE. ¡Pero antes de que se nos haga agua en la boca vamos a saludar a Edward O. ¡Ey! 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 ESTAMOS EN EL CLUB. NO, NO, YO ESTOY AQUÍ A HACER LO QUE TENGO QUE HACER, TENGO QUE ENSEÑARLES A LAS CHICAS. PERO ¿QUÉ TE PASA? ESTAMOS EN EL CLUB. NO, NO, NO. A MÍ ME DIJERON QUE ERA... YO LO QUE... OK, BUENO. NO, 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 NO. VENGO A HACER MI TRABAJO. YO VOY A AYUDARLES A ELLAS A DESCRIBIRLE A LOS CHICOS A VER QUÉ TALS SON. USTEDES ME VAN A HACER PREGUNTAS DE VEZ EN CUANDO. ESTO NO CREAN. NI USTED TAMPOCO EN CASA VAYA QUERER QUE VOY A HACER ALGO COMO UN HEAD SPIN. AH, NO, NO. ¿SERÁ O NO SERÁ? YO CREÍ... PENSÉ QUE... ¿QUÉ IBAJAS A DECIR? A VER, ¿QUÉ IBAJAS A DECIR? NO VAYA A CREER QUE ES EL TRAPO DE LAS TORTILLAS. OK, CHICAS, AHORA SÍ. ¿ESTÁN PREPARADAS? SÍ. QUÉ BIEN, PORQUE AQUÍ LLEGA SEXY SCHOOL. SEXY SCHOOL. SEXY SCHOOL. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chenchen, no canchen! O, como dicen en mi pueblo, ¡deposítenlas aquí, muchachos! Pero ahora sí, muchachitas, les voy a contar de lo que se trata el día de hoy. Esta vez tenemos seis hombres. Quizás ustedes han visto nuestros shows de El Soltero Más Codiciado. Bueno, pues, ahora tenemos seis solteros policiados. Estos chicos, fíjense nada más, modelos, bailarines, y además de todo, entrenadores personales. Si alguna anda buscando algo así más personalizado, pues, ya saben, ya saben. Chequen nada más lo que hace Diosito cuando está de buenas. Y ahora... Y ahora chequen cuando ya está bien cansadón. ¡Ja, ja, ja! Cuando ya de plano dijo, ¡ay, ya, ya! ¡Ya lo que salga! ¡Ja, ja, ja! La situación va a estar así, compadres. Ustedes van a tener la oportunidad de decidir cuáles de estas muñequitas son las que deberían de acompañarlos en sus giras, que deberían de estar con ustedes. Y como sé que también tenemos algunas que son buenas para el bailongo, quién sabe, hasta las podríamos integrar en el chou, y a eso ya los dejo al gusto de cada quien. Pero, así como hay cosas... Dime, dime, dime. Para ensayar, ¿verdad? Bien ricos los pasitos. Exacto, exacto. Pero, así como todo podría ser felicidad, también es tristeza, porque vamos a eliminar también algunas. ¡Oh! Y... ¡Ay, ay, ay! Yo sé, yo sé, no es justo ni quisieran, ni dicen, ¿por qué? Si hay seis, si somos seis, está parejito. Pues, ¿por qué así es este juego? Y no podemos cambiar las reglas. No, 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 en esta... Aquí tenemos unas reglas muy estrictas, lo siento. Muy, muy estrictas. ¡Sí! Pero, ¿cómo eliminar a unas muñequitas así, tan bonitas? Bueno, pues, ¿qué les parece si hacemos algunas preguntas y ustedes ahí van checando, más o menos? Pisis. Venga. ¿Cómo te gustan los hombres? Mmm... Me gustan bien. Y derechos. ¡Ah! Está ahí. O sea, un hombre sincero. Por supuesto. Que no sea infiel, sobre todo. Por supuesto. A ver, Capricornio. Mmm... Mmm... ¿Hace cuánto terminaste con el último novio? ¡Wow! Casi un año. ¿Casi un año? Ok. Ya, ya, ya. El corazoncito ya está ahorita sano. Ya te demanda amor. Ya, ya, ya. Ya puede ser. Yo te lo más bien ahora. Géminis. ¿Sí? ¿Qué es lo que más odias de los hombres? Ay, que no sean limpios. Me gusta que sean bien acomodados. ¡Sí! 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 Ahí está bueno. Ahí está bueno. Usted, comadre Tauro, si tuvieras la oportunidad de tener una cita de amor con uno de ellos y tú fueras la encargada de organizar todo, ¿a dónde lo llevarías? No te pregunto qué harías con él porque eso ya sé, pero ¿a dónde lo llevarías? Eso no. Primero, a la casa, para hacerle una buena cena bien rica. ¿Pero sabes cocinar? ¡Pues claro! ¡Wow! A ver, ¿cuál es tu especialidad para que ellos se apantallen? Porque llevamos dieta, ¿eh? Mira, soy mexicana, yo cocino todo, hasta la tortilla, todo de la masa. ¡Hasta la tortilla de masa! ¡Oh, muchachos! Y, como también necesito que ustedes chequen los movimientos y todo eso, ¿qué les parece si Libra y Escorpión vienen tantito por acá? Y ustedes, que están ahí, aquí en medio, les ponemos un poquito de música y ustedes... ¡Música! ¡Joder, música! Sexy, get the fever! ¡Yo creo que ya vieron suficiente! ¡Ya vieron suficiente! ¡Pasen, chicas! ¡Ok! Ahora, ya vieron. Ahora tienen que decidir. Necesito que se pongan entre todos de acuerdo. Pueden hacer team back. Júntense, júntense, hagan team back. Adán, team back. Porque me tienen que escoger a una niña que se va ahorita. ¡No! ¡Tiempo! ¡Ahí estuvo, ahí estuvo! A ver, Leo, ven para acá. ¡Y decimos, chicas! ¿Ven? Es de los que... Estos son de los que ya tienen estudiada la vuelta. Normalmente nos tocan unos que hacen. ¡No, esto ya tienen... Parece que tienen un pie clavado al piso. ¡Exacto, exacto, exacto, exacto! Ok. Yo sé que esta es la parte más difícil... Bien, complicada. ...para los hombres, porque cuando las mujeres tienen que eliminar, miren qué sencillo. Se les da el méndigo, por feo, nando con él. Pero a los hombres sí les duele un poco más. Mucho, mucho. Así que dime, ¿por qué? ¿Por qué sería? ¿Quién y por qué? Primero, ¿por qué? Primero, ¿por qué? Porque creemos que le ha ido mal con sus relaciones y va a ser una persona que especule mucho la verdad sobre una situación. ¿Así de rápido vieron ya que le fue mal en las relaciones? Sí, sí, sí. ¿Qué son clarividentes, hijos de Eduardo? La solemos a ver cuenta. ¡Virgo es clarividente! ¡Virgo es clarividente! Este ve el futuro. Ve el futuro. Se me hace que anda viendo otras cosas, pero no vamos a mencionar qué. Ok, entonces, ¿quién se le ve, se le nota que ha sufrido con los galanes y que por eso no va a poder entregarse completamente a uno de ustedes? Por lo que comentó, nosotros decidimos, ya todas son muy guapas, pero aquí lo complicado fue eso, que tenemos miedo de tener un conflicto por... ¡Ya, ya, ya! ¡Déjame hacerla de jamón! ¡Pisis! ¡Pisis! ¡Pesa, pisa! ¡Pesa, pisa! Gracias, doctora, pásale por allá. Ya, 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 siéntese, siéntese, siéntese. Primero, ahí están de habladores, ¿verdad? Pónganse de acuerdo, entonces dile, no, esa no la saques porque esa es la que me gusta a mí. Pero lo peor del caso es que si creen que ya se salvaron ustedes, muñequita, ño, 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 ño. Todavía tenemos que eliminar a uno más. Y se los digo ahorita para que le sigan echando ganas porque eso será Al Volver. ¡Pásale! ¡Páfale! 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 Mi cuerpo consume lo que quieras, tú eres pañuelo y yo soy tu carretera. Maneja noche y no tengas miedo, si sigue aquí ya no va a tener trofeo. No hay ganas de salir a mi vida, todo lo que tengo para ti, todo lo que tengo. ¡Ay, bueno, mis niñas! ¡Pásenla a sentarse! ¡Muy bien, muñequitas! ¡Pásenle, pásenle, pásenle! Y ya lo vi, ustedes chiquillos, listillos desde chiquillos, ahí checando la situation. Muy bien, porque acuérdense que tienen que eliminar a uno más. Porque son nuestros solteros más codiciados el día de hoy. Y nuestras niñas tienen que luchar por su amor. Me encanta el dramatismo. ¡Edward Ohm! Gracias, gracias. Un momento de seriedad, por favor. Aquí estamos para trabajar. ¿Ustedes quieren saber cómo son ellos? Yo les voy a decir. Aries es un hombre impulsivo, dinámico, seguro de sí mismo y muy romántico. ¿Tiene algún problema? No, se lo sugiero. Le gusta la libertad, pero en la intimidad. Bien. ¡Cáncer! Cáncer, bueno, diría yo que es un caballero, a ver, vamos a ver, servicial, es atento, sensible, llorón, llorón. No, no, pero es medio poeta. Él busca el amor perfecto, pero le gusta la independencia, no que lo dominen. Ahora vamos con Leo. Leo sonó muy inteligente cuando hablaste, te felicito, ¿eh? Y eso se debe a que tiene Venus, Marte y también Saturno en el signo de Virgo. Pero ve, tiene algo en Géminis que lo hace un poco inquieto a la hora del amor. Vamos con Virgo. Virgo comunicativo y romántico. Sagitario, con Venus en Libra, romántico, pero le gusta la libertad, aventurero y la franqueza. Eso. Y Acuario, otro sentimental con Venus en Pisces, el mejor Venus posible que alguien puede tener, y la luna en Libra que hace que sea romántico. Pero están listos para lo que vamos a hacer en este momento. Música, maestro. Aquí viene el asunto, ¿ok? Óyeme, música. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Me lo van a desconchiflar. ¡Sexy, school! GRACIAS, GRACIAS. ESA ERA SEXY SCHOOL HACE 32 AÑOS. AHORA FUE EL RENCUENTRO. OK, MUCHACHOS, USTEDES, SE VA A OIR MEDIO EXTRAÑO, PERO ES LA REALIDAD, PRÁCTICAMENTE VIVEN EN LOS NIGHT CLOPS. ¿POR QUÉ? PORQUE AHÍ ES DONDE NORMALMENTE BAILAN, NO PORQUE USTEDES SE VAYAN DE REVENTÓN, ES MÁS BIEN COMO PARA TRABAJAR. ENTONCES, USTEDES TIENEN LA OPORTUNIDAD DE CHECAR TODO EL MOVIMIENTO. USTEDES VEN COMO LIGAN LAS VIEJAS, COMO LIGAN LOS VIEJOS Y TODAS ESAS COSAS. ENTONCES, PLATIQUEMOS UN POQUITO DE ESO, COMO DICEN LOS QUE VIENEN AQUÍ. LO QUE LES HAN CONTADO, NO QUE USTEDES LO HAGAN. NORMALMENTE CUALES SON LAS TÉCNICAS QUE USTEDES HAN CHECADO QUE SI FUNCIONAN, QUE HACEN LOS HOMBRES PARA LIGAR. VIRGO. YO CREO QUE SE EMPIEZA CON UNA MIRADA, UNA SONRISA. Y LOS YA TE ACERCAS A LA MUJER. ESOS, ESOS ESTÁN BUENOTOS. CUALES SON LAS TARUGADAS, LAS TONTERÍAS QUE COMETEN LOS HOMBRES CUANDO VAN A LOS NIGHT CLOPS, GÉMINIS. BUENO, A MÍ LO QUE NO ME GUSTA ES QUE ME ESTÉN AGARRADO, ESTO NO ME GUSTA. BUENO, ¿QUÉ LE DIRÍAS TÚ UNA DE ELLAS? CONVÉNCELA, CONVÉNCELA. A VER, A VER, VEN PARA ACÁ. Y TÚ CAPRICONIO QUE ES LA QUE ESTÁS MÁS PICKY EL DÍA DE HOY DICIENDO QUE ENTRADOS. OK, ENTONCES TÚ COMO QUE IBA ENTRANDO ASÍ A LA DISCO Y TURU, 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 Y TE LE VAS ACERCANDO Y YA LE DICES COSITAS. LUCES, CÁMARA, ACCIÓN. HOLA GUAPA, ¿CÓMO ESTÁS? ¿CÓMO ESTÁ UTE? MUY BIEN, ¿Y USTÚ? BIEN. OK, ¿CÓMO TE LLAMAS? BETANIA. BETANIA, MUY BONITO NOMBRE, ME GUSTA BASTANTE. ESO TUDO, ¿QUÉ TÚ ME VAS A DECIR A MÍ? PUES NO, PERO... PUES TAMBIÉN. ¡YAY! LO PUEDEN. NERVIOSO. VAYAS A SENTAR. VAYAS A SENTAR. Y LO QUE ME PREOCUPA ES QUE ME MANDASTE AL MEJOR, ARIES. MIRA, HASTA TRAÍA ZAPATITOS NUEVOS. CHEQUEN, CHEQUEN SU ZAPATO PATÍN. VENGA, VENGA, VENGA. ESTOS SON ZAPATOS DE DÍA PATINES EN LA NOCHE. SIENTATE, AMOR. PARA PATINAR MÁS SEXI. OK. MIREN. TAMBIÉN HAY QUE TENER EN CUENTA QUE ESTÁ LA DEFENSIVA. TAMBIÉN CUANDO UNO SE ACERCA A ALGUIEN ES PORQUE HAY CONEXIÓN. POR EMPLE, SI ME ACERCO A ALGUIEN ES PORQUE SÉ QUE VOY A RECIBIR ALGO A CAMBIO. NO, 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 NO. ESO NO ES VERDAD. A VECES ES COMO HABLA EL HOMBRE. LA CONFIANZA QUE TIENE DE ÉL MISMO. EL TIPO NO TIENE QUE SER BONITO. SI TE TIRA UN CHORO. EL TIPO NO TIENE QUE SER BONITO. SI LA FORMA DE ÉL ES BELLO, ÉL SALE. POR ESO TIENE. PERO A VER. ESPERANTE. PERO MIREN. PERO AQUÍ LO QUE MI COMPADRE ARIES DICE TIENE RAZÓN. DE ALGUNA MANERA PRIMERO TANTO EL HOMBRE COMO LA MUJER TIENE QUE VER QUE ELLA TE ESTÁ VIENDO LOS HOMBRES Y LA MUJER OBVIAMENTE QUE YA HAY INTERÉS. PORQUE ES MUY DIFÍCIL QUE DE VERDAD UN HOMBRE SE AVIENTE A ACERCARSE Y A HABLAR CON UNA MUJER QUE SE LE QUEDÓ VIENDO Y LA VIEJA SE VULTEÓ PARA OTRO LADO. NO SE VA A ACERCAR. NO. POR MÁS QUE LE BUSQUE. QUIERE QUE ELLOS VAYAMOS A DECIRLES, OY, PAPI, QUIERES BAILAR? VENTE. QUIERE QUE SEMOS ESTAMOS MUJOS. NO. NO. PERO SON HOMBRES. LOS HOMBRES TIENEN QUE VENIR A NOSOTRAS. NO, NOSOTROS VENIR QUE A TI. MÍRAME, MÍRAME, HABLAME. AJÁ, MIRA. PAPRITORIO. YA, SUELTE, SUELTE. NO ANDEN MÁS YOGANDO MUCHOCHO. Y LO MÁS IMPRESIONANTE ES QUE SAGITARIO LA DEJASTE CALLADITA, CALLADITA. AHORA SÍ LO DICÓN. BUENO, ¿Y SABEN QUÉ? PENSÁNDOLO BIEN, TAMBIÉN SE VAN A QUEDAR CALLADITAS EL RESTO DE LAS CHICAS, PORQUE VIENE LA PARTE TRISTE Y FEA. NECESITAMOS ELIMINAR A UNA MÁS. Y COMO... ¿SÍ? ASÍ ES EL JUEGO. PERO COMO YA VI QUE EL SAGITARIO YA FUE Y CHECÓ POR TODOS LADOS, TE HA ESTADO CHECANDO, VAS A SER TÚ EL INDICADO. VEN PARA ACÁ. ¡FUELTA! 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 ¡FUCIÓN! ¡EL ESCORPIÓN! PERO SABES ¿QUÉ? ME TIENE CONFUNDIDA PORQUE PRIMERO EL ESCORPIÓN CUANDO SALÓ EL GUEHITO DEL VIRGUE ESTÁ... YA AHORITA SALE... ENTONCES YA NO SE EXACTAMENTE CUÁL ES EL QUE MÁS LE GUSTA. LE GUSTA TONOS, CLARO. OK. SAGITARIO, NO ME DIGAS AHORITA QUIÉN, PERO SÍ QUIERO SABER POR QUÉ. ¿POR QUÉ VAS A ELIMINAR A UNA DE ELLAS? BUENO, PORQUE A MI EQUIPO NO LE CAIÓ BIEN. A MI EQUIPO. MI EQUIPO Y A MÍ. BUENO, PORQUE... ES QUE ES EN CONJUNTO, VAYA. O SEA, NO ES POR MÍ NADA MÁS. PERO... SÍ, PUES YO NO LOS VÍN DICIÉNDOTE NADA, PERO OK, OK. YO LA VERDAD NO QUERÍA, PERO... ¡AY, SI HACE HACE! PERO SÍ SON LOS HOMBRES MENCIROSOS COMERCIALES. COMO DICEN LOS GABACHOS... LO QUE QUIERE DECIR ES QUE TENEMOS SEIS SOLTEROS CODICIADOS. PERO NO TODOS SE VAN A LLEVAR, NENA. SOLAMENTE, SI CORREN CON SUERTE, CUATRO DE USTEDES. POR ESO ES QUE TENEMOS QUE ELIMINAR A UNA DE NUESTRAS NIÑAS. YA NOS DIJO AQUÍ EL COMPADRE QUE PORQUE SU EQUIPO, O SEA, SU EQUIPO SON LOS DE SEXY SCHOOL, NO LES GUSTÓ. YO A MÍ YA ME DEJÓ PREOCUPADONA. PERNEGONA. PERNEGONA, PLATICADORA. YO PREOCUPADA, DIJE QUE ME VA A QUEDAR ELIMINAR ENTOS A LA CAPRICONA POR ANTAR DE GRITONA. PERO YA VISTE QUE LA CONVENCISTE Y SE QUEDÓ CALLADITA. Y MIRA QUE LINDA, SE VE CALLADITA. VETE PA' ALLÁ. ME ESTÁ PONIENDO NERVIOSO. PERO SE REFIERE A NO TE ACERQUES Y NO ME ELIMINES. ESO ES LO QUE QUISO DECIR ELLA, NO TE ACERQUES AQUÍ, PORQUE ENTONCES QUIERE DECIR QUE SOY LA QUE ME VOY Y NO SE QUIERE IR. SIN UNO DE USTEDES, CLARO ESTÁ. ENTONCES, ES CAPRICONA. NO ME DÍAS, DÍSELO A ELLOS. ES GEMINIS. ¡GRACIAS! BUENDA, 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 BUENDA. EL SE LO PIERDE. AGASÁJATE LO QUE SEA. SUELTE, MUCHACHO, SUELTE. Entonces, ¿qué sería lo principal que tiene que tener para ti una mujer, Acuario, para que a ti te llame la atención? Pues, simplemente y sencillamente, a mí me gusta que sean sinceras y cariñosas. Sagitario. A mí me gusta una mujer muy inteligente, muy respetuosa y que no me diga mentiras. Virgo. Y creo que ahorita ya estamos en el 2012 y también tienen que haber las mujeres darle iniciativa. Leo. A mí me gusta que tengan buen tema de conversación. No me fijo tanto en el cuerpo, claro que es importante, pero un cerebro hermoso entretiene más. Y además, como son instructores, dicen, no me fijo en el cuerpo porque eso yo me encargo después. Eso yo lo hago. Yo lo esculpo, no pasa nada. Cáncer. A mí lo que me gusta es que sean bien sinceras y buena onda. Aries. A mí lo que me gusta es que sean bien seguras de sí mismas, que se quieran mucho, que se cuiden, porque también no nos gusta a veces que agarramos una y luego se descuidan. No, que se quieran. Que se quieran, que se quieran. Y se nos echa a perder. Ok, hablando de agarrar, vamos a jugar. Este es un juego en el que le llamamos la silla caliente. Y como no tenemos sillas, pero tenemos unos bien buenotes, ¿qué tal si me ayudan tres de ustedes para juegar? Tres de ustedes porque tenemos cuatro niñas. Ahí está, tres. Y además me dieron a los más chiquitos, me hubieran dado a los grandotes porque, ¿qué creen? Las tienen que cargar, muchachos. Ahí no importa. Ahí nos cargamos. Ok, usted póngase aquí, usted póngase así y así. Lo que vamos a hacer es, todas de chiquitas, jugamos alguna vez la silla caliente, empieza la música y... Se para y agárrense, muchachas. Saltan y se trepan a uno de los muchachos. Ahora, time. Quiero hacer una explicación antes de que otra cosa suceda. Como sabía yo que íbamos a juegar esto, a todas las niñas les puse chor. Entonces ustedes, pequeños viones, no van a ver nada que sea impúdico. Todas las niñas están bien cuidaditas. ¿Estamos listos? Pónganse de pie, por favor. Y decimos música. Agárrenlo, agárrenlo, trépese, trépese. De a una, de a una, de a una. La de rojo. Tú, comadre, ya estás más abajo que nada. Váyase por allá. Ok, ok. Bájenlas, bajen a las niñas. Usted váyase a sentar. Sí. Y las niñas... No, ustedes, no, todavía falta. Música. Agárrenlo, agárrenlo, trépese. Oh, my goodness. Es casi un empate. Esta tiene como media nacha más abajo que la de la aquí. Usted váyase a sentar. Váyase a sentar usted. Y ahora, usted váyase a sentar. Usted es el último. Quédese acá. Ay, y usted véngase para acá. Todavía no pierde, muchacha. ¡Música! ¡Música! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya, ya te hagan daño, ya te hagan daño, ya! ¡Y la ganadora absoluta! ¡Ja, ja, ja! 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 Ya vimos, él lo atrapó y dijo, ¡este es mío! ¡Ja, ja, ja! Ok, y todavía tenemos muchas más sorpresas, pero, ¿qué cree? Se va a tener que esperar para estos comerciales. Y regresamos. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! CHICAS, CHICAS EN SUS CASAS, ¿QUÉ LE PUEDO DECIR YO QUE USTED NO HAYA YA VISTO? TENEMOS A SEXY SCHOOL AQUÍ EN 12 CORAZONES. SON NUESTROS SOLTEROS MÁS CODICIADOS QUE TENDRÁN QUE... VER QUIÉN DE ESTAS CUATRO MUÑEQUITAS PODRÍA GANARSE SU CORAZÓN. PERO HACE RATO QUE ESTABAMOS PLATICANDO, SAGITARIO DIJO ALGO QUE ME LLAMÓ LA AtenCÓN, QUE ERA NO NECESITO NI HABLAR PARA CONQUISTAR. Y TIENES RAZÓN, HAY VECES QUE NO ES NECESARIO NI SIQUIERA DECIR COSAS, PORQUE CON LA MIRADITA O CON LOS MOVIMIENTOS, PUES UNO YA HACE, OY NONITA, ENTONCES, YA QUE TENGO EXPERTOS AQUÍ, VAMOS A CHECAR PRIMERO A VER QUÉ TAN BUENOS SON, Y LUEGO YA QUIERO TAMBIÉN VER SUS TÉCNICS, CHICAS. VAMOS A VER CON LOS CABALLEROS, POR EJEMPLO, EL CÁNCER, QUE TIENE BOQUITA CHIQUITA. ASÍ QUE, VEN, VEN, ¿A POCO NO TIENE BOQUITA CHIQUITA? DE ESOS QUE EN VEZ DE DECIR TRES, DICE UNO, UNO, UNO. A VER, ¿CÓMO PODÍAS, NADA MÁS, SI TE ESTÁN VIENDO, Y TODO TIENE QUE ESTAR ENFOCADO EN TUS LABIOS, QUE ELLAS DIGAN, OY, ESA BOCA, QUIERO BESARLA. ¿CÓMO, ¿CÓMO LE HARÍAS? ¿CÓMO LE HARÍAS, CÁNCER? SIN HABLAR, NADA MÁS, ASÍ, CON LA BOQUITA, ¿CÓMO? ¡A-A-A-A-A-A-A! ¡PARASI! ME GUSTA. ¡ESA, ESA, ESA, ESAS, EASAS PENAS MÁS DÍCILES. A VER, A VER, LEO, SE ME HACE QUE TÚ TIENES UNA TÉCNICA MEJOR CON LA BOCA. Yo le guiño el ojo y le mando un beso. A ver, Virgo, con los ojos. ¡Papá! Y mira, y se fue directo tras de ti, Capricornio. A ver, otra miradita que mata, Sagitario. Aries, tú haz de cuenta como que estás así muy cool, besos que se paran y así como que les muestras el cuerpo, sin decir nada, o sea, como que diciendo, ¿quieres comerte lo que hizo mi mamá? ¡Échale, échale! ¡Luces, cámara, acción! ¡Échale, allá, hasta allá! ¡Muy bien, pásele para allá! Y mis niñas, otra vez dicen las horas, no alcanzamos. A ver, ¿podrías hacerles un flash para mis niñas de la audiencia, por favor? ¡Échale! Échale, viajale. No, vamos a estar besos. ¡JERE! ¡JERE! SHARE! HEH, 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 HEH. ELA, COCHINÓN, COCHINÓN, VAYATE PARA ALLÁ, COCHINÓN. NO, 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 NO. OK, AHORA, MIS NIÑAS, LIBRA, HÉNCHALES UNA MIRADITA, UNOS OGITOS SOÑADORES. A ver, Tauro Ya sabes, lo típico de las mujeres Como que se están agarrando el cabello Y como que no se dan cuenta A ver, mi capricornio A ti te toca la boquita, así como ellos Ay, yo no uso mi boquita ¿Qué usas? Yo uso mi trasero ¡Oh! ¡Compenso! ¡Compenso mucho! ¡Oh! 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 Aquí sí Una acción dijo más que mil palabras Y bueno, pues ya que se van a usar A ver, Scorpión ¿Tú cómo usarías entonces también como las caderas? ¿Cómo enamorarías tú? A ver, enséñame ¡Sí! ¡Oh! 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 Ahora sí Llegamos al momento ¡Cuchy, Cuchy! Primero que nada véanse Tantito Directo a los ojos Para que así como dijo aquí mi compadre Aries Sientan la conexión La química todo aquello que se tiene que sentir. Véanse directito a los ojos. ¡Ay, bueno! Muy bien. Ven, Tauro. Vamos a empezar contigo. ¡Fuera, fuera, fuera! Ok, Tauro. Tauro, ese hombre especial, ¿cómo es? Alto, inteligente, un buen cuerpazo que lo puede mover. ¡Ya, muchacha, muchacha, relájese! ¿Te gustó alguno de nuestros chicos? Bueno, hasta la pregunta ofende, ¿verdad? Obviamente te gustaron los chicos. ¿Hay uno que es especial, hecho a tu medida? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Quién es el que más te gustó? ¡Sí! Voy a tener que decir, Acuario. Ok. Acuario. Todavía tenemos otras chicas. Tenemos a Libra, Escorpión y Capricornio. Tú puedes decidir, decir, no, me espero, porque ahí está mi corazoncito. O si tuviste lo que necesitas en Tauro, pues láncese, compadre. Así que la pregunta es, ¿te esperas o te gustó Tauro? Estos son como el demonio. ¡Cállense, mendigos! La verdad, como quien dice... ¡Pérense, espérense! Dejen que va a hablar el niño. Este... Sí. ¡Ah! 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 ¡Ya, ya, suelta, suelta! ¡Niña, niña, niña! ¡Váyanse a sentar allá! ¡Váyanse a suelta! ¡Ah! Siente a la niña en la silla para que sea más caballeroso y ya usted póngase ahí juntito. OK, Capricornia. Vuela, 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 vuela. OK, ese hombre que te recetó el doctor, ¿cómo es? Muy alto, cuerpazo, pelo negro y estás ahí mismo. ¡El sagitario! OK, quietos, quietos hay, sagitario. Espérense, espérense, méndigos, espérense. Todavía está Libra y Escorpión, con las que no peleaste para nada. Y aquí está la Capricornio con la que sí peleaste. Entonces, quiero que pienses, si te quieres esperar o es Capricornio tu corazón. Quiero que lo pienses bien, concéntrate y me lo dices después de los comerciales. ¡Sí! 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 Bueno pues ya, quietos, tranquilos. Ya le di tiempo suficiente a Sagitario de que piense Si se espera por Libra o Escorpión O del odio nace al amor Tú ya la habías dejado calladita, calladita de la emoción Así que tú decides, vela directo a los ojos y dime ¿Es Capricornio tu corazón? ¡Es tu corazón! Escorpión, venga para acá Ok, Escorpión ¿Cómo te gustan los hombres? ¿Te gustan guapos, sexys? Guapos y sexys ¿Sí? Ok ¿Te gustó alguno de los de aquí? ¿Sí o no? Sí ¿Sí? Ahora, como se vale robar, tú puedes decidir si quieres de aquí O puedes robar de este lado ¿Quieres de aquí o de acá? ¿De allá? Ok Ok En la carita de todos Pick me, pick me Ok ¿Quién te gustó de los cuatro? Tenemos Virgo, Leo, Cáncer y Aries Virgo ¡Virgo! Beso, 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 beso Tú decides ¿Te esperas por Libra o te gusta Escorpión? Me gusta Escorpión Me gusta Escorpión ¡Te gusta Escorpión! AQUÍ, AQUÍ. ¡AQUÍ! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Muchachos, muchachos! ¡Relájense ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Váyanse por ahí atrás! ¡OK! ¡Cárgala! ¡Dicen estos dos! Ya too late, ya siéntela, nada más. ¡Libra! ¡Fuelta! 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 ¿Cómo te gustan los hombres, mi amor? Alto y con ojos lindos. Y con ojos lindos. ¡OK! ¿Te gustó alguno de los que está aquí? ¿Sí o no? ¡No! ¿No te gustan? ¿Ni uno? ¿Ni uno? ¿De plano? ¡Ed! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ninguno de estos, pero te quiere robar una de estas! ¡Sagitario! ¡Pérese, pérese, muchacha! ¡No se sienta deprimida! ¡Puede ser que le haya tocado el primer hombre fiel de la historia! ¡OK! ¡Sagitario! ¡Tú ya tenías a Capricornio! ¡Pero así es este juego! ¿Te quedas con Capricornio o la cambias por Libra? ¡Libra! 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 Pues, le hagas caso a ellos. Hazle caso a tu corazón. Capricornio o Libra. Voy a acabar con Libra. ¡Libra! 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 Y usted recuerde que se necesita una mirada para gustarte, una hora para enamorarte y una vida para amarte. Eso es 12 Corazones, pásesela bien, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!